Muy buenas, bienvenidos al inigualable, al inimitable, al mejor y al único concurso de cocina rural para aficionados de Castilla y León Televisión. Bienvenidos a Duelo de Fogones. ¿Les suena eso de... no es lo que parece? Pues hoy tenemos un programa repleto de casi... pero no. Para empezar, el nombre del pueblo leonés donde vamos a disfrutar nuestra particular ruta del bacalao ya es engañoso. El ingrediente principal muy de la tierra no es. Y contaremos con Messi. Sí, han oído bien. Con Messi. Arranca en mansilla de las mulas... ¡Duelo de Fogones! Eso del bacalao disfrazado. Pues no sé qué decir. Te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Anda. Pues no flipes. No. Hay que darle unos meneos. Un poquito sí. Pero... Ahora vamos a secar el bacalao, si es lo mejor que hay. Ahí. Y la ganadora en mansilla de las mulas es... Para conocer a la ganadora de la batalla culinaria de mansilla de las mulas aún tenemos mucho que ver, aunque no se fíen de las apariencias, que está claro que vamos a tener más de un secreto y más de un engaño. Si esperaban que el nombre de la localidad donde nos encontramos, o que a la luz de estas imágenes, íbamos a tener una batalla tranquila y sosegada, olvídenlo. A menos de 20 kilómetros de León se encuentra Mansilla de las Mulas, donde sus más de 1.600 habitantes esperan ansiosos una guerra culinaria feroz. Esta localidad leonesa tiene mucho patrimonio que ver y muchas fiestas de las que disfrutar. Sus jornadas medievales, la fiesta del tomate o la feria de San Martín, las fiestas patronales... Para enseñarles todos sus monumentos necesitaríamos varios programas seguidos. Y como eso no puede ser y los mansilleses no nos lo perdonarían, y ustedes tampoco, sirvan estas imágenes como aperitivo para saber lo que se están perdiendo si es que aún no han visitado este pueblo leonés. Con tantos nervios que no somos capaces ni de mantener el plano, las dos concursantes de Mansilla de las Mulas piden paso. La primera en darse a conocer es Teresa, o Tere, una mujer para la que los relojes marcan mucho más que las horas. Con paso firme y decidido, la conocemos. Soy Tere García, tengo 57 años y soy nacida y criada en Mansilla de las Mulas. Estoy casada, tengo dos hijos, un hijo y una hija, tengo cuatro nietos. Soy joven, con 47 años he sido abuela. Trabajo en el Ayuntamiento de León. No, no soy política. Mis padres vinieron para aquí antes de que yo naciera. Somos cuatro hermanas y yo soy la tercera. A mí todo el mundo me conoce por Tere la relojera, porque mi papá era relojero. Mi tiempo libre lo ocupo haciendo muchas cosas. Manualidades, me gusta coser, me gusta hacer bolillos, me gusta pintar al óleo, me gusta cocinar. Me encanta viajar. Todos los años hacemos un viaje las cuatro juntas. Me gusta mucho el negro y casi siempre voy vestida de negro. Y hoy dije, pues no, no voy a ir vestida de negro, porque tengo que ir un poco más alegre. Me pongo el mandil de duelo de fogones, porque me encanta este programa. Y voy a ganar. Voy a cocinar bacalao mansillés con oro rojo. Con oro rojo. ¿Será la receta más cara de toda la historia de duelo de fogones? La que tampoco va a reparar en gastos de ningún tipo, sobre todo en energía, es la segunda aspirante. Soy Messi Robles, nací en Villanueva del Condado, tengo 79 años. Vine a Mansilla hace 55 años y aquí estoy viviendo. Mi marido es también de San Cipriano del Condado, que está a un kilómetro de Villanueva. Y él, como tenía aquí un taller de coches y de bicicletas y de todo, pues ya vinimos para acá. Mis dos hijas primeras nacieron en Villanueva. Yo a los dos años de casada ya vine para aquí para Mansilla con chicas y todo. Tengo dos, tres, cuatro nietos y una bisnieta. Según dice Messi, revuelven todos para atrás porque dicen, y miran así, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Messi? Digo, soy yo, Messi. Esa hija es mío, el futbolista. Le mando un saludo y que me alegro que sea tan campeón y eso. Los Messi somos así todos. He hecho teatro, artista, cuando tenía 18 años. Íbamos por los pueblos. A los 20 ya me casé. Y luego, pues a mi casa, a hacer trabajos manuales, a atender a mis niños, a mi marido. Nada, no sabía hacer nada, fregar. Y de pinche, ¿eh? A lo mejor digo, pélame los ajos, hombre, o traíme las cebollas. Le preguntan, dice, ¿qué tal la mujer? A ver, dice que está mal de todo, de todo menos de la lengua, porque la tiene más mandona. Me pongo el mandil de duelo, de fogones, porque soy la mejor que hago el bacalao. Voy a preparar el bacalao al ajo arriero. ¿Qué les parece? Messi es toda una figura. Sin embargo, Tere está tan tranquila, o por lo menos, eso es lo que demuestra. ¿Será que se conocen demasiado bien nuestras dos aspirantes de mansilla de las mulas? Conozco a mi rival de que toda la vida hemos sido vecinas. Salía con mis hijas por ahí a jugar y al colegio, siempre amigas desde niñas. De toda la vida. Me enfrento a Messi porque ella tiene mucha experiencia, es verdad que la tiene. No sé, porque hija, yo no sé, porque si lo piensa bien, no sé por qué se presenta. Por qué sería, por fastidiarme, pero va a llevar, va a llevar un chasco la tía. No la tengo miedo, la voy a ganar. No la tengo miedo. Cocinan con esas robots y esas cosas. Hacen así unas cocinas y nada. Lo que es una comida normal, yo creo que nada. Pues Messi de mansilla será la que mejor hace el bacalao, pero yo la voy a ganar. Tú déjala, déjala. La voy a ganar. No la tengo miedo. Un reto más. Esa es muy chula y piensa que me va a ganar. Y de eso nada. He probado la cocina de Messi y cocina muy bien. Sí, una vez que hice una tortilla y estaba muy seca. Te la mojamos con vino. ¡Uy, Tere, Tere! Ay, Messi, hija, Messi. No me vas a ganar. Bueno, pues que se lo crea, que se lo crea. No, vamos, no vas a tener ni para descalzarme con tu cazuela. Te voy a ganar yo. Que la lleve con paciencia. Que la voy a ganar. ¿Están preparadas? ¡Sí! Arranca. En mansilla de las mulas, duelo de fogones. ¿Tú qué te crees, guapa? ¿Tú qué te crees, guapa? ¡Que no! ¡Que no me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡Hombre, que no te voy a ganar! ¡Ay, un huevo me vas a ganar tú a mí! Mira, tú tienes mucha experiencia, pero ¿qué se pensará aquí la Messi? La tiré del pelo y a ver qué pasa. Que se cree que me hizo daño y me hizo cosquillas. Cosquillas es lo que me hace ella a mí. Se piensa que va a ganar. Está muy, ella, muy, no sé cómo se dice eso. Que está muy confundida. No me gana. Menos mal que ninguna lleva extensiones o peluca. Creo que la dirección tendría que hablar con ellas, que a este paso los miembros del jurado se echan atrás antes de empezar. Me llamo Laura Barredo García, tengo 39 años, soy natural de aquí, de mansilla de las mulas y regento desde hace 20 años el albergue municipal de Peregrinos. Por mansilla pasaría ahora mismo el camino francés, aunque también tomamos parte de lo que es el camino que viene de Madrid y de lo que es la rota badiniense que viene desde Potes, por todos los picos de Europa, y se une mansilla con el camino francés. Nos puede pasar una media de 40 o 50 mil peregrinos, como si fuera una droga, como si fuera hasta que tú no estás dentro del camino no sabes lo que es. No tengo tiempo apenas para cocinar. Las horas que paso las paso en el albergue. Me llamo José Antonio Buremez Francisco, soy natural de mansilla de las mulas y tengo 66 años. Yo he sido agricultor, ganadero y hortolano. Ahora soy jubilado. Masía se la conocía en toda España y parte del extranjero por la estrella. Los años de los 70, 80 pasaron grandísimas figuras nacionales y extranjeras, desde Albano, los Pequeniques, Mocedades, Juan Pardo y muchos más. Estoy soltero y sin compromiso. De momento estoy muy bien como estoy. No me gusta cocinar. Me lo dan todo hecho, o sea que no tengo por qué preocuparme. El morro o que mucha suerte. Para mí es suerte. Soy Ana Nieto, tengo 46 años, vivo en mansilla de las mulas y represento al personaje de la pícara Justina de mansilla de las mulas. La pícara Justina, en contra de lo que muchos piensan, es un personaje ficticio. Es el primer personaje de la picaresca española representado en una mujer. Venía a solicitar permiso para mi casamiento. Nació en la mente de un escritor, Francisco López de Úbeda. Aunque ahora hay versiones que piensan que el autor es otro. Los padres de Justina eran mesoneros. Y aunque sus padres habían tenido oficios de una índole muy de acá para allá, porque habían sido titiriteros, tamborileros, ellos prefirieron tener un oficio en un sitio fijo y decidieron poner un mesón en mansilla de las mulas. Tienes que casarte después de la epifanía de nuestro señor o bien antes de la feria de San Martino. Ya sabes que dura hasta 15 días. Yo soy nacida en Ponferrada y estoy muy orgullosa de mi nacimiento, pero mi vida siempre ha estado ligada aquí a mansilla de las mulas. Yo pertenezco a un grupo de teatro, Test Test Temporum, que se dedica a hacer, entre otras cosas, visitas teatralizadas por la villa. Ay, pues vamos presto a decírselo a mi amado Lozano que ya tenemos permiso para el casamiento. A mí no me va mucho lo de cocinar. Yo prefiero catar los platos. Vayamos. Está claro, Ana, o picará Justina, que tienes el papel idóneo dentro de Duelo de Fogones, porque probarás los dos platos de bacalao que van a preparar Messi y Tere en la batalla culinaria de mansilla de las mulas. Pero antes, unos anuncios. Volvemos en menos de lo que los jóvenes regresaban a casa después de hacer la ruta del bacalao. Eso del bacalao disfrazado. Pues no sé qué decir. Te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Anda. Pues no flipes. No. Hay que darle unos meneos. Un poquito sí. Pero ahora vamos a secar el bacalao. Sí, lo mejor que hay. Ahí. Y la ganadora en mansilla de las mulas es... Eso del bacalao disfrazado. Pues no sé qué decir. Te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Anda. Pues no flipes. No. Hay que darle unos meneos. Un poquito sí. Pero ahora vamos a secar el bacalao. Sí, lo mejor que hay. Ahí. Y la ganadora en mansilla de las mulas es... ¿Qué les dije? Seguimos en mansilla de las mulas. Y les recuerdo que dos mujeres, Tere y Messi, el futbolista, ¿no? Van a preparar dos platos con bacalao. Sí, bacalao. Porque es lo típico de este pueblo de leones. No me hagan dar tantas explicaciones. Y crean en mí, o mejor, en ellas. Que, por cierto, ya van camino de sus casas. ¡Hombre, mi rival del duelo de fogones! ¿Ya lo tienes todo preparado, mi hija? Todo, todito, todo. Todo. Tengo unos ajos. Vale. Tengo unos ajos buenísimos. A hacer el bacalao tradicional de mansilla. Eso sí, eso sí. Al ajo arriero. Al ajo arriero. Al ajo arriero y bien hecho. Vale. Yo también ya lo tengo todo preparado. Ya, ya, ya. Me supongo. Porque si no, hija mía, te pillaba el toro. Vistes a la peluquería y todo. Hay todo, hija. ¿Cómo te pones, eh? Es que hay que ponerse. Yo me levanté, me la dé, me eso y para acá. No, 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 no. Yo es que soy muy curiosa, soy muy curiosa. Estamos como para hacer la matanza y cosas de esas. ¿Pero a quién le queda mejor el matrimonio? A mí. Tengo un cuerpo, ¿no ves qué cuerpo tengo? Ella le puso con aquel chaquetón de piel que parecía un oso. Yo callo la boca porque no te voy a decir nada, no te voy a decir nada. Tú tienes mucha experiencia, pero, oye, pero yo tengo otra cosa. Ah, pero reconoces que tengo experiencia. Pero yo como tú, que con ese rabo, ese parado. No, no lo voy a utilizar. O sea, que tengo una cosa buenísima, una cosa que tú no te la esperas. Ah, bueno, pues es sorpresa, ¿verdad? Pues nada, que se habrá querido esta mona, que yo no tengo cosas para eso, ¿eh? Es lo que hay, hija, es lo que hay. Hasta luego. Hasta luego. Esta no se lo espera, pero el secreto que yo tengo es que en mi receta voy a usar el tomate de mansilla, que es el producto estrella de este pueblo. Ay, ay, es un secreto, es un no sé qué. Dije, pues yo ya tengo el ajo. Yo cojo y me lo callo, digo, bueno, pues sale, yo no le digo que voy a usar el tomate. Como yo sé que ella va a hacer lo que quiere, pues yo también. Soy Miguel Ángel Rodríguez, tengo 52 años y me dedico a la comercialización de hortalizas, concretamente al tomate de mansilla. Nací en mansilla de las mulas y toda la vida me he criado aquí y he trabajado aquí toda la vida. El tomate de mansilla de las mulas, pues tiene unas características que lo diferencian de cualquier otro. Un color que no es rojizo, sino más bien rosado, un tamaño que no es muy uniforme y luego ya una vez que abres el tomate, pues el sabor. No hay tomate durante todo el año. Al hacer salsas se puede consumir guardando todas las características propias del tomate durante todo el año. El tomate de mansilla se suele vender en campaña sobre el euro, euro 10. En mansilla, si alguien te pregunta qué puedo comer en mansilla, el 90% de la gente le dicen que bacalao. El hecho de que el bacalao sea típico de mansilla se debe a que durante el siglo pasado y muchos años atrás, incluso hoy en día se sigue celebrando la feria de San Martín, que es el 11 de noviembre. Una concursante, concretamente Tere, me ha pedido que quiera cocinar su plato con el ingrediente del tomate, con el tomate autóctono de mansilla. Messi no me lo ha pedido, optará por otras opciones. Creo que la que me lo ha pedido con tomate, creo que se va a llevar la palma. ¿Cómo tarda este hombre en venir? Ya me estoy yo poniendo nerviosa. Ya está aquí. Menos mal, ya me estaba poniendo nerviosa. Es un poco tarde, Miguel Ángel, ¿a dónde te has liado, hijo? Bueno, todas las cosas llevan su tiempo. A ver, es de mansilla, ¿no? No me engañes, que si no, no lo quiero. El autóctono de mansilla, Tere. Vale, ya, yo confío en ti, por eso te lo he pedido a ti. Yo ya estaba nerviosa porque digo, no llega y resulta que tengo que cocinar y no llegaba con el tomate. Con este tomate y el plato que vas a hacer y un poco de tu parte, seguro que te llevas el primer premio. Voy a ganar, que me dijo que iba a ganar. Y digo, ya lo sé yo, que voy a ganar. Es que lo sé yo. Teniendo de ingrediente el tomate no tengo ninguna duda. ¿A que sí? El bacalao con tomate está muy rico. Entonces, yo creo que si vamos a cocinar un plato típico de mansilla, dije, bueno, pues voy a echar tomate, que es de mansilla, y ya así todo de mansilla. Pues, ¿sabes qué pasa? Que encima Messi no sabe que voy a usar tomate. Como tiene que ser un secreto. No lo sabe cuando la ha engañado, ¿eh? La ha engañado cuando lo vea. Bueno, Miguel Ángel, voy a ver si lo hago, hijo, porque es un poco tarde ya y tengo que cocinarlo. Muy bien, Tere. Así que gracias por traérmelo. Que tengas mucha suerte. Venga, gracias. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. La que se va a liar cuando Messi descubra que Tere va a utilizar tomate de mansilla o el oro rojo, como a ella le gusta llamarlo. Creo que Messi no se lo va a tomar muy bien. Por si acaso, la acompañamos primero a ella a la cocina. Voy a cocinar bacalao al ajo riero. Y estos son los ingredientes. Pimentón, ajos, huevos, buen aceite y, por supuesto, el bacalao. Vamos a poner el bacalao a hervir. Barata. Lo peor es el bacalao que cuesta, porque ahora cómo se ha puesto guapa. ¿Cómo está el bacalao a 15 euros y a 14? Hola, Messi. Ya estoy aquí. Hombre, esta es Isabel. Es la que viene a... Es la pinche mía. Ayudarla un poco para que no es. Cocemos los huevos para cocerlos y echarlos por encima del bacalao. Eso. A ver. A la tapadera que está allí. Sí, vamos a coger el agua. Bueno, porque mira, yo ya soy mayorina. Y digo, mira, una ayuda. Es muy buena. Isabel, vente. Y ella, encantada, ella dijo, sí, sí voy. Y esto ya está. Esto es un plato que se prepara rápido, que no tiene mucho que hacer. Y está muy bueno. Muy típico de mansilla. Sí, las ferias y todo eso viene todo el mundo a comer el bacalao. Voy a cocinar bacalao en mansillas con oro rojo. Y los ingredientes son los siguientes. Pimentón, ajos, laurel, cebolla, aceite de oliva, cayena, sal, harina, bacalao. Y me falta el oro rojo, que es el tomate auténtico de mansilla. ¡Geles, tráeme el tomate! Toma, tomate de mansilla. Tomate de mansilla. Y mansilla de las mulas auténtico. Que este es el bueno. Este es el que, este no sabe Messi, que le voy a usar. Y ella es mi hermana, Gelines, que es la que me va a ayudar. Es la que va a hacer de pinche. Venga, vamos a empezar ya. Vale, lo dejamos aquí. Lo primero, vamos a rehogar el tomate. Toma la cebolla mientras yo, vete picándola, mientras yo voy a echando el aceite. La vas picando y ya empezamos a hacer el tomate. Mira, esto ya está casi, ya está saliendo la espuma. Un poquitín más. Y ya hay que sacarlo y ponerlo para otra cazuela y arreglarlo. Isabel, ahora a pelar los ajos, porque esto va, vamos a empezar luego, sí. Mira, traje este aparato, ¿no ves que bien se pelan así en este aparatejo? Las cosas, sí, 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 que ya lo he pelado yo en caja. Mira, queda en peladines, estos moraos que son tan buenos. El ajo, y tiene que llevar unos ajos especiales que son muy moraos y muy buenos. Que vaya que toque le da a eso, ¿eh? Y luego al aceite, buena. Tres días antes, se trae el bacalao, se echa en agua fría con la piel para abajo, para que se desale mejor, se echa agua fría y se tiene, pues, ocho horas. Luego lo vuelves a cambiar, lo lavas un poquito y lo cambias y lo vuelves otra vez a echar otra vez agua. Y ya limpias el bacalao porque tiene unas tendillas por aquí de, una cosa que se tiene. Y entonces ya se cambia, se echa otra vez agua y dejarlo dos días con dos noches, es lo mejor. Esto ya lo tenemos que quitar, esto ya echa la espuma y ya está. Lo quitamos. Mi madre es que era, tenía diez hijos, fíjate, hacía un bacalao y nos tocaba un cachín así y nos había gloria bendita. Pero lo hacía muy bien, ¿eh? Hay que cambiarlo para otra cazuela ahora, para arreglarlo. Ay Dios, así. No es que sea difícil, ¿eh? Pero hay que saberlo hacer y con mucho cariño y tener mucha paciencia, no de decir, ala, ala, venga. Porque tenés de esas que hace, la sopa de sobra la hace hasta en la olla. Luego ya de salau, que se tiene que dejar, y si es gordo se deja un poco más, porque claro, la sal entra menos. Y, uy, esto es para abajo. Se deja, ahora, hasta que tenga la espuma, ahora los vamos colocando aquí, con la piel para abajo, porque luego hay que darle unos meneos, porque la gelatina sale de esto de la piel. Así, ¿sabes? Y entonces, así, perfecto. Otra tajadina. Al siguiente paso vamos a poner, a calentar aceite, bastante aceite, y que sea aceite buena. Tere, ¿aquí lo picamos? Sí. Así. Así. Dale. Ahora te doy los ajos y los vas picando también, mientras la cebolla se va haciendo. Esta receta me la enseñó mi madre, que cocinaba muy bien. La solía hacer, sobre todo en el día de San Martino, en la feria, y bueno, luego en la cuaresma. He echado la cebolla a freír, y a ver, ahora echamos el ajo en un momento. Ahora echamos los ajos. No es una receta muy difícil, pero hay que tener una buena materia prima. Mientras se hace el sofrito, vamos a ir rehogando el bacalao un poco en una cazuela de barro. Echamos el aceite. Esto tiene que estar cristalina, la cebolla y el ajito, que no quede ni muy pasado ni muy tierno. Nos damos vueltecitas, que se ponga todo enharinado. Mi hermana y yo casi siempre estamos juntas, hacemos bastante cosas juntas. Ahora vamos a echar el tomate, mientras se calienta el aceite de la cazuela, para rehogar el bacalao. Y ya vamos adelantando la labor. Y la vamos a ganar a Messi. Que no se piense ella que nos va a ganar. Cuando vea el tomate, yo me atrevo sola, yo no necesito a nadie. Lo que pasa que Messi está picada, porque dice que yo tengo un robot, y que con ese robot, que me lo hace todo. Y ella no sabe que la que cocino y la que cocino bien soy yo, no el robot. El robot solamente me ayuda. Ese es un pinche de cocina. Pero ahora he preferido que sea mi hermana, que me lo hace mejor. ¡Uf! ¡Qué pinta tiene más buenísima este tomate! Es el mejor del mundo. El mejor del mundo. Esto ya está caliente, vamos a echar el bacalao. Se remonta a la Feria de San Martino, que es una feria que ha sido muy importante. En la Feria de San Martino lo que se come es bacalao. Todo el mundo. Yo este plato le hago por San Martino, que vienen familiares, que es la feria. Y yo hago el bacalao y unos pocos de callos, pero siempre el bacalao al ajo riero. Y es que me sale muy bueno, ¿eh? Siempre vienen, ¡ay, bacalao! Digo, sí, hay bacalao. Isabel, vamos a pelar los huevos, porque mientras se calienta el aceite, ¿eh? Vale. Pues lo hacemos, no sabéis. Lo hacemos, lo pelamos y ya está. Venga, Isabel, canta una canción, que a ti te se da bien eso, mujer. La única que me sale hoy es, cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero bacalao a la cazuela. Ya no me sale más, pero bueno, es que estamos cocinando eso. No, hombre, que ya no soy tampoco Antonio Molina. Bueno, pues cántalo otra vez. Pero bueno, ahora canta tú algo, ahora canta tú algo que yo ya canté y además, mira, me lo rimé y todo yo a mi manera, ¿eh? Ya lo sé. Lo he rimado a mi manera. Tú eres una artista. Si ves que ayudanta más buena y cantó y todo. Muy buena, es Isabel, que tampoco es de Mancilla, ¿eh? Es de San Román. Vamos a dorar los ajos. Tienen que ser bastantes ajos. Solo así. Y les doramos. Déjame los huevos. Ponles así para arriba. Así. ¿Sabes? Pones unos huevos ahí. E hice bastante, ¿eh? Y con huevos y todo, ¿eh? Pero huevos. A ver. Yo iba a echar laurel, pero en estos no se echa laurel, ¿eh? En el ajo riero. Pica otro huevo, otros dos y ya está. Echamos el pimentón por encima. Con mucho cariño, hay que hacerlo todo, ir ilusión. Y sale así, ¿eh? A la mitad, o así. O si no, luego comemos uno nosotros. Que las otras con amor los están haciendo. Escúchame. A ver, esto... No, no eches más, que si no dicen, nos llaman las huevonas. A ver, yo ahora he hecho, se echa por encima el pimentón. Un pimentón bueno. Bueno, hay que hacerlo todo esto con cariño, nada de barullo y decir que tengo prisa. No, 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 no. Esto hay que cuidarlo como al marido y eso, ¿eh? Mira, ¿eh? No, que esto está muy caliente, ¿eh? Bueno, no te quemes tampoco. No, 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 no. Esto hay que tratarlo. Si es que es al ajo, arriero, arriero. Yo si tengo alguna pena o algo, me pongo a cocinar y me olvido de todo. Porque estoy pensando, coge el ajo, coge la barindilla, coge el otro y así. Pero donde esté este, que se quita el de ellas, que se quita el de ellas, que para mí. Lo ponemos aquí y hay que moverlo un poco porque la piel que está para abajo, crea una gelatina. Y eso da una sustancia... Bueno, hombre, mira, mira cómo está de bueno, ¿eh? No, no, no. Espera, este nos ha quedado un poquito irrinín sin echar el pimentón, así. Bueno, pero eso extiende. Pero eso, mira. Mira qué pinta tiene, ¿eh? Cuando empiece a revir más todavía. Bueno, no sé si no haríamos poco. Y sabe, le echo un poco en aceite crudo. Le echo un poquitín, un poco, ¿eh? Porque da un toque. Eso es lo que da luego al bacalao, ¿eh? Un poquitín de pimiento en crudo o de aceite en crudo, que se dice. Y nada, ahora menearlo y más que menearlo. Y ya está. Todo lo que se menea está bueno. Como la cocina es de inducción, compré este aparato para que me valgan todas las cazuelas. Y esta ya, esta cazuela, me vale perfecto. Yo estoy convencida, estoy convencida de que voy a ganar. Esto, ahora hay que removerlo, removerlo un poco así, para que suelte la gelatina, la piel que tiene para abajo. Y leo, es como queda muy bien. Lo dejamos ahora diez minutos y ya está listo para la cata. Qué menos ha salido, Mési. Muy bien. ¡Hala! Venga. Ya verás cómo te ponen el gorro. Bien, mira cómo hierve, mira cómo hace, mira. Voy a probar el tomate, a ver qué tal está, a ver si tengo que echar algo de sal o está en su punto. Un poco de sal. Un poco de sal vamos a echar. El bacalao hay que, tiene también su cosa, porque hay que dejarle a remojo 48 horas y cambiarle el agua de vez en cuando. Es un poco carilla, sí, no, no, por lo menos el bacalao que yo compré, sí, me costó carillo. Damos la vuelta al bacalao para que se selle bien y quede, quede por fuera bien selladín, pero por dentro tiene que quedar jugoso. Entonces. Así. Eso es apagar de geles. Pues cuando se entere que he echado tomate de mansilla, creo que no la va a gustar. Pero bueno, a mí tampoco me gustan otras cosas que hace ella. Ahora voy a echar un poco de pimentón para rehogarlo ahí con el bacalao. Para darle un toque que da un sabor rico al pimentón. Entonces, le echo así un poco por encima y a la vez que se rehoga el bacalao, pues rehogo el pimentón. Lo vuelvo a dar la vuelta. Voy a echar un poco de laurel, porque también el laurel le da un gusto muy rico al bacalao. Entonces, bueno, el laurel hay mucha gente a lo mejor que no lo echa, pero a nosotros nos gusta mucho. Le da un toque especial. Sí, estoy nerviosa, la verdad. Voy a echar esto porque se pasa, ¿eh? Ya lo voy a echar aquí. El tomate. El oro rojo. Yo, que cuando lo vea Messi, a mí me gustaría ganar. Y la voy a ganar. O sea, lo tengo muy claro. Así. Yo creo que así ya es bastante. Voy a echar un poco de cayena, que se me olvidó. Y bueno, no pasa nada. Aquí le dé un poco de picante, que está muy rico. Solo por darle a los morros la voy a ganar. Y quiero ganar por darle a los morros. Ahora lo muevo un poco porque esto necesita, para que ligue la salsa y con el bacalao y con el tomate. Y dos minutos y está. Y se quita. Ya está hecho. Esto ya está hecho. Hermana, gracias por venir a ayudarme. Y hemos hecho el mejor bacalao. Muy bien. El mejor. Y vamos a ganar. Soy Javier Cachán. Tengo 65 años. Y soy el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas Mansilla Medieval de Mansilla de las Mulas. Nací en Mansilla. He vivido prácticamente siempre aquí. Y algunas veces hasta he tenido responsabilidades municipales. Me atrae el pueblo en sí y su idiosincrasia. Estamos en el Camino de Santiago. Otros atractivos son su propia historia. Mansilla es una villa amurallada. También tenemos otro atractivo muy importante, que es el Museo Etnográfico Provincial. El jurado va a probar los platos en la iglesia de San Martín. La iglesia hoy es la Casa de Cultura. No tiene culto desde 1913. Bueno, pues ya como ya sabemos dónde va a ser la cata, nos dirigimos hacia allí. Vamos a colocar aquí el gorro para la ganadora de duelo de fogones en Mansilla de las Mulas. Hola, Javi. Hola. Aquí venimos con... Hombre, estás aquí. Con el plato. Muy bien, muy bien. Este de Mansilla. Ah, pues mira este también, mira. Por favor. Uy, uy. Está diciendo cómeme. Pero, ¿qué me has hecho? Esto. Y me lo tenías tan callado y no me habías dicho ni media. Siempre decías, ya lo verás, ya lo verás. Tomate de Mansilla. Bueno, bueno. Oro rojo. Ah, oro rojo. Lo mío es platino. Lo tuyo. El bacalao. Dios mío, pero mira esta tía que lo hizo con tomate. Sí, eché tomate. Tomate de Mansilla. Ya se ve, ya se ve. Claro, claro, te engañé. Sí, ya se ve. ¿Y tú qué has hecho? Tres tajaditas porque son tres personas. Y has hecho como para una boda, hija. Hombre. Igual que para una boda. Yo quiero que la gente coma. No como ahora que van a un restaurante y le dan una cocina, otra cocina, y resulta de que eso... No, yo que coma la gente. Pero es que tienen que comer de las dos. Pero de eso... Claro. Bueno, pero de la mía van a repetir. Tres miembros de jurado. Tres tajadas. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a hacer cuatro. Pero resulta que ella se ha hecho una bacalada entera. Ella siempre hace lo que quiere. Cantidad y calidad, si no ya lo verán. Ella siempre hace lo que quiere. No respeta nada. Ya lo veremos a ver lo que dejan, porque les conozco ya a la gente. Bueno, bueno, bueno. Que no llegue la sangre al río. Los dos platos tienen una pinta que están diciendo cómeme. Mi plato se llama bacalao mansillas con oro rojo. Bacalao al oro. Eso será el oro de lo que caga el moro. ¿Otra cosa? No. Mira. Lo mío, mira. Lo mío es bacalao al ajo riero, de mansilla de las mulas. Mira qué pinta. Sí, sí. Mira. Mucha cantidad, pero poca calidad. Yo quiero que coman, que coman, no como tú. Cumplida vuestra misión. Vale, vale. Esta piensa que como tiene oro negro, oro rojo, que va a ganar ella. Por aquí vas a ser tú, sí. Vas a ganar a una mayor. Y fíjate esta, que va a echar tomate de mansilla. Ay, hija. Pues lo siento. Qué pendona. Si te enfadas, tienes dos trabajos. Enfadarte y volvete a contentar. Como tú has hecho lo que has querido también. ¿Qué voy a ganar yo? El secreto es el oro rojo. Y el mío de platino y de todo eso. Mira, Messi, hija. Te van a dar lo mismo, porque lo importante no es la cantidad, ¿eh? Lo importante es la calidad. La haré un día bacalao y la invito a ella y a Juan. Y yo tengo buena calidad, de todo. Todos los productos que utilizo son de buena calidad. Yo me arriesgo y la voy a ganar. Parece que a Messi no le ha sentado muy bien lo del oro rojo de su contrincante. A los que seguro les gustan los vinos que van a probar, es a nuestro jurado, ya que contamos con el mejor compañero de nuestra gastronomía. El vino de Rivera de Duero. En esta ocasión disfrutarán del Mosaico de Baco 2013. Un tinto fino de escasa producción y alta calidad, elaborado en Baños de Valdearados. Y también Bodegas Briego Reserva 2010. Elaborado en Fompedraza, es un vino que recupera la tradición de antaño y con una intensidad espectacular, como la que está teniendo este duelo de fogones en Mansilla de las Mulas. Hola, os dejo el sacacorchos para abrir los vinos. Vais a probar dos platos. Este primero, bacalao mansillés con oro rojo. Y este otro, bacalao al ajo arriero. Que aproveche. Muchas gracias. Bueno, Toño, haz los honores de abrir el vino, por favor. Vamos a brindar por duelo de fogones. Por duelo de fogones. Por duelo de fogones. Si queréis comenzamos con el bacalao mansillés con oro rojo. Toño, ya que has abierto la primera, te toca también la segunda. Ahora vamos a probar el bacalao al ajo arriero. Los dos platos están bien representados. Es el plato, vamos, se puede decir por antonomasia. De siempre fue plato típico para el día de San Martín y el día de Viernes Santo. Podías comerlo en cualquier otra época del año, pero esos dos días aquí en Mansilla era impensable comer otra cosa. Uno está mejor que otro para mí. La base es el bacalao, pero son completamente diferentes uno de otro. La decisión es un poco difícil. Muy bien, con una textura muy bien y con el tomate en su punto. En su punto de sal. Un poco más bien tirando a salado que a soso. El bacalao estaba muy suave. Tenía un regustillo, quiere picar, pero estaba bueno, era la justa medida para mi gusto. Se conjugaba bastante bien lo que era la salsa. Que picaba un poquitín. Le daba, no sé, le daba su gustillo, la verdad. Muy bien, con una buena textura y demás. Yo creo que es la primera vez que pruebo el bacalao con tomate. ¿Te conozco bacalao que vengas disfrazado? Era un bacalao disfrazado. Tenía una capa roja que semejaba a Superman. Lo de las espinas, vamos, sin comentarios. Creo que disfrazado el tomate, cogido el trozo con más espinas que tenía. Me daba como vergüenza de echarlas así y me las fui guardando. Y después, pues claro, tuve que escupirlas y no quedaba muy... Creo que en el segundo plato todavía tenía espinas del anterior. Seguía sacándomelas por la boca, pero bueno. Yo no encontré más que una muy gorda. Que no la comí, claro. Bien, pero con menos textura. Más seco. El típico plato que sería el bacalao al ajo barrero al estilo mansillé. Sería así. ¿Por qué? No lo sé. Y mucho aceite. Como yo he comido siempre el bacalao en mi casa. El recuerdo me ha llevado la niñez. Bacalao al ajo barrero no tiene nada que ver con esto. Muy bien hecho en su punto. Me gustó mucho. Los huevos es algo que siempre ha estado así. Siempre ha estado ahí. Se sirve en lonchas, cazola de barro, sin espinas y sin nada. Eso es el auténtico bacalao al ajo barrero. Esto sí lleva su nombre, pero no. Siempre son cocidos. No, el huevo nada. Para mí el huevo es escalzado. En el bacalao al ajo barrero va el huevo escalzado. No, no, no. Cocidos. Cocidos y partidos a la mitad. Pues un huevo que le cascas y le echas encima cuando esté hirviendo el bacalao. Yo la tengo ya bien planeada. La decisión está difícil. Porque los dos platos estaban muy bien hechos y el sabor estaba... Voy a tener que pensarlo un poco más. A ver por cuál me decido. Mi voto es para el bacalao. Bancillés con no saque de rojo. No me acuerdo ya. Mi día es que no me acuerdo ya. Llegamos al momento más difícil. No sé, no sé si consultar con los astros. No sé a quién consultar. Pero creo que voy a decidir. No sé, tengo miedo a la reacción. Pero bueno, después de todo yo estoy aquí para emitir un voto. Ay Dios, esta pícara que no se decide. Por favor, qué pesadez de mujer. Y mi voto es para... Ay, no sé, no sé. Para... Es que... No sé. Me han encantado los dos, pero... Mi voto es para el bacalao al ajo arriero. No me explicará qué fácil es. Mira Blanca, déjalo por imposible y mejor nos vamos, ¿eh? Porque yo creo que no se va a decidir en la vida. No puedo dejarlo, Laura. No puedo dejarlo. No podemos quedarnos con un empate. La pícara Justina tiene que votar, porque si no, ¿a quién nombramos vencedora? Esto no son lentejas, ni perdiz para marearla. Es bacalao. Así que, Ana, toma la decisión ya. Yo... No sé... Venga, vale, que ya. Que está decidido. Que ya no me enrollo más. Mi voto es para... Y la ganadora... De duelo de fogones... En mansilla de las mulas... Es... El bacalao mansillés con oro rojo. Tere con su bacalao mansillés con oro rojo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta vieja que me pulga, hombre! ¡Que me pulga, mi cariña! ¡Tú, claro! Porque tienes un tonto, ¿eh? ¡Esta es tonto! El jurado, pues que no estoy muy contento con él. Todos resulta que por la calle me decían, mira, esta me decía, te voto. Y aquel, vamos a jugar la partida y dice, el voto, ¿para quién va a ser para ti? Y mira. Bueno. ¡Hijo de mi hijo! Bueno. Gracias, gracias. ¡Aquí se me va a dar! Así que no se puede creer nada. Ya les daré yo a ellos. Contentísima. Pues que estoy disgustada porque es mal dao. Muy mal dao. ¿Por qué ese bacalao no lo han hecho nunca en mansilla? El oro rojo triunfa en el mundo entero. Y si no ha triunfado, triunfará. No me lo esperaba porque tenía una contrincante muy, bastante fuerte. Se le dedico a mis padres y a mi amiga Monsina. Y a Messi también. Y a mis hermanas, y a mis hijos, y a mis nietos, y a mi marido. A toda la familia y a todo el pueblo. ¡Bravo! 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 Lo hemos pasado muy bien. Ha sido una experiencia buenísima. Que creo que no tengamos otra como esta. Que lo hemos pasado muy bien. Y que la quiero mucho. Eso. ¡Adiós! Muy bien. Muy bien vosotros. ¡Hombre, Toño! Sí. ¡Venga! ¡Hombre, Juan, mira qué contento está! Mira qué contento está porque ganó la mujer. ¡Tú mira! ¡Ay, sí! ¡Lo conseguí! Lo conseguiste, Tere. ¡Enhorabuena! Tu oro rojo te ha convertido en la flamante ganadora del duelo mansillés. Muy a pesar, de eso no hay duda, de tu rival. Messi, espero que no tomes represalias contra el jurado que ha hecho lo que tenía que hacer. Y enhorabuena a ti también, porque juego nos has dado tanto o más que el futbolista. Si usted quiere participar, escríbanos un correo electrónico a duelodefogones arroba rtvcyl.es. Me despido porque ya estamos en el tiempo de descuento. Pero les espero a todos en el próximo capítulo de Duelo de Fogones. ¡Gracias!